Minutos después de las 16 horas del martes 9 de abril, arribó la licenciada Alexandra Ocles, directora general de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias a la Municipalidad de Girón. En el salón de sesiones se llevó a cabo la reunión en presencia del alcalde quien dio la bienvenida, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos Zonal 6, municipio y bomberos. La ministra manifestó la solicitud del presidente de la República de establecer una relación más fluida de coordinación con los alcaldes para articular nuestras acciones, más allá de cualquier situación, tenemos en nuestras manos la vida de la gente y eso es lo que importa y frente a eso toda posibilidad de coordinación, todo trabajo entre las dos partes va a ser importantísimo, más cuando tenemos situaciones complejas en el cantón que tienen que ser atendidas y los que obviamente queremos ratificar nuestro compromiso de acción, de gestión. Conoció además los riesgos que acechan al cantón, siendo los principales el hecho de estar asentados sobre una falla geológica y contar con una vía en la que son frecuentes los accidentes. La directora nacional de riesgos se enteró de las propias fuentes la buena relación existente entre municipio y bomberos, lo cual no es cotidiano en el resto del país donde existen injerencias políticas. Con el cuerpo de bomberos también estamos trabajando en este sentido de riesgo. Porque somos el primer cuerpo de bomberos adscritos con ordenanza que nos ha apoyado enormemente con un porcentaje del presupuesto del aporte del gobierno, eso nos ha servido mucho para poder incrementar nuestros presupuestos que es corto pero que con ahorros hemos podido conseguir equipos, capacitar al personal y seguir adelante en esa tarea que es dura para nosotros, como usted conocerá. Yo siempre he dicho que nosotros jamás vamos a estorbar, peor intervenir cuando vemos que hay gente que está trabajando bien y que arriesga toda su vida por salvar las vidas. Las favorables relaciones municipio-bomberos y la trayectoria de los socorristas caló en los visitantes y desde la propia Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos surgió el ofrecimiento de proveer una motobomba del lote que ingresará al país en los próximos meses como una donación desde Japón. Nos comprometemos apenas ya las motobombas que estén aquí poder contemplar al Cuerpo de Bomberos de Girón como uno de los beneficiarios dado el ejemplo que han dado a la ciudad. La ministra y acompañantes recibieron recuerdos del personal municipal y de inmediato se dirigieron a la estación de bomberos, donde se cumplió un recorrido por las instalaciones y mantuvo una reunión donde conoció la realidad de los bomberos jironenses. A pesar de ser una estación pequeña, pues del último año salimos casi con 900 emergencias, entonces es una que se mueve bastante. Y al ser un cuerpo de bomberos pequeño, tener equipamiento tal vez limitado, pero como decía la parte humana, el recurso humano es bastante bueno. Y con lo poco que se tiene tal vez, con lo limitado que se tiene, se trabaja incluso con los cuerpos de bomberos grandes. Aquí reafirmó la oferta de proveer un nuevo vehículo motobomba. Y con la Asociación de Bomberos de Japón hemos logrado poder establecer ahí un convenio de cooperación. Ellos nos están donando 20 motobombas en 5 años más o menos. Este año tenemos ahí un número de motobombas que va a ir llegando. Y entonces, dado el ejemplo que ustedes han dado en esta relación constructiva entre el GAD y el Cuerpo de Bomberos, creemos que es importante poder hacer llegar a ustedes una de esas motobombas de violación. www.agiras.net.es El portal de Giron